Mientras tanto, vamos a continuar con los peatones que transitan por la avenida John F. Kennedy. Ellos se quejan porque corren peligro cuando caminan frente a la Agencia Bella. Allí la acera está ocupada, sin embargo, la empresa afirma que no es responsable de esta situación. Si le dice a Quino, trabajó el tema y no se amplía. Transitar por esta parte de la Kennedy entre las avenidas Tiradente y Gasset se convierte en un desafío para los peatones. Es que la acera está ocupada por la Agencia Bella, mientras los ciudadanos se exponen a ser arrollados por los vehículos que circulan en la fluida vía. Tiene que ver en el país que vivimos, que aquí el poderoso es que nos tiene oprimidos. Hace tiempo que yo trabajaba en el clonaco y yo miraba eso y digo, pero ¿qué abuso que hace aquí aceptándole eso a la onda? Mientras que en otro lugar a los chiquitos lo agarran por un brazo y lo tiran para afuera o lo estrellan. Se lo habían hecho para que uno no matarse, porque ¿cómo va uno a tirarse a la calle contra esos vehículos? Convierte en un peligro porque en vez de yo andar confiada, tengo que andar mirando para todos lados. Según la empresa, esta situación inició en el año 1996, cuando el gobierno de turno amplió la vía. La Agencia Seguro nunca ha tomado ni un centímetro de terreno público, ya que permanecen en el lugar desde 1994. Un problema que nos lo ha ocasionado a la ciudadanía y a nosotros el gobierno, cuando hizo la ampliación de la avenida Kennedy. Te hago la observación porque ha habido mucho mal entendido. La Agencia Bella nunca ha movido su acera. Desde el 1994, cuando se inauguró este edificio, tú puedes ver que siempre ha tenido la misma estructura y su mismo espacio. No hemos movido ni un centímetro de nuestra acera. La empresa de venta de vehículos dice estar abierta a negociar con el gobierno, a pesar de que aún no le han pagado un espacio peatonal que le cedieron. Si le dice aquí, no les informó. Gracias a nuestra compañera Silerisa Aquino por este reporte. Continúa.